¡Venga por el fe que en tu mamá! ¡Esta es Colombia! ¡Esta es Colombia! ¡Cacero! ¡Esta es Colombia! ¡Cacero! ¡Esta es Colombia! ¡Cacero! ¡Esta es Colombia! ¡Santidad! ¡Bienvenido a Colombia! ¡Bienvenido a Colombia! Somos jóvenes del IDIPRON, nuestra casa, donde están nuestros amigos, la mano generosa que nos ha atendido la administración de Bogotá, para que podamos resolver la difícil situación que nos ha tocado vivir en la calle. Es por eso que venimos acá con esperanza. En esta visita es suya la invitación a que demos el primer paso. Entendemos que usted lo hace a nosotros al venir acá a encontrarnos desde tan lejos. Le aseguramos que haremos el nuestro, no solo escuchándolo y adhiriéndonos a sus propuestas de humanización de los marginados de la sociedad, sino poniendo nuestro empeño por triunfar sobre las tentaciones que nos acosan y destruyen. Gracias por detenerse delante de este parche de jóvenes que no ocultan su sorpresa al vernos acogidos y atendidos por su rostro paternal y su sonrisa. Este día quedará imborrable en la memoria de nuestro corazón. Santidad. Al parecer la mugre que nos hace dormir en las calles nos hace invisibles ante algunos corazones, para quienes somos simplemente indigentes, desechables y que deberíamos desaparecer. Se confunde la olla con nosotros, los que la habitamos y de la cual somos víctimas. Algunos terminamos siendo presas de aquellos que se lucran con nuestras debilidades. Algunos venimos del mundo de las calles y las drogas, sí, tal vez por malas decisiones o atados por completo al demonio del consumo, el cual es muy difícil de destruir. Pero somos seres humanos que podemos servir y que agradecemos a quienes a ejemplo de Jesús nos han brindado su mano sin juzgar ni señalar. Usted es hoy nuestro vocero para que nos integren, nuestro ejemplo para nuestra socialización y para firmarnos en el primer paso al servicio de la reconciliación que trae la verdadera paz. Una necesidad que debemos afrontar sin miedo, como lo invita Jesús. Finalmente, Papa Francisco, ¿cómo se alegraría a nuestros corazones que en su mente noble y generosa añadiera la posibilidad de que algún día el padre Javier de Nicoló entrara a formar parte del santoral de nuestra iglesia católica como justo reconocimiento a una lucha sin paragón por una causa tan poco valorada en una sociedad sumida en el egoísmo? Como muestra de nuestro cariño y gratitud, los jóvenes de Iprón e hijos del padre Javier de Nicoló, hemos elaborado unos dones que queremos brindarle con mucho cariño. La ruana, auténtica tradición colombiana para defenderse del frío, para nosotros, además significa la laboriosidad de nuestros artesanos, jóvenes de Iprón, que las han tejido con sus propias manos. Con este detalle, queremos hacerle sentir el calor de Colombia que lo acoge y este, su parche, que le da la bienvenida. El Belón, Belón, el significado de la luz que es usted para cada uno de nosotros, seguidores y creyentes de Cristo, el que resucitado nos ilumina. Lo fabricaron quienes están en la primera etapa del camino para abandonar la calle. Vitral, queremos irnos en su corazón, por eso hemos hecho este vitral, para que recuerde a todos estos jóvenes que creen y confían en usted. Muchachos, Dios los bendiga. Muchachos, Dios los bendiga. Muchachos, Dios los bendiga. Muchachos, y acá y agachadito. Y acá agachadito. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! En este momento va a hablar el Papa con la rarruana apuesta que le regalaron. Escuchemos lo que dice. Gracias por la valentía, gracias por el coraje. No se dejen robar la alegría. ¿Qué es lo que nos tienen que dejar robar? Que nadie se las robe, que nadie los engañe. No se dejen robar la esperanza. ¿Qué es lo que no se tienen que dejar robar? La esperanza. La alegría y la esperanza. Todos. La alegría y la esperanza. ¿Y les puedo pedir un favor? Sí. Que recen por mí. ¿Lo van a hacer? Que Dios los bendiga. Y gracias a esto que es muy lindo. Gracias. Gracias. Gracias.